Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física, vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales, en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Música 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 para bajar y que se desvanezcan a la parte del pulquí de la gente. Ahora vamos a pedir que se desvanezcan a la vida de una vez más. Para poder hacer la parte del pulquí, para poder hacer la parte del pulquí de 40 años, manany laiksma ki praki kulkibara daqui numba matawal sitba wal Kaisan aha naniwark kana dawgaya Nahamin itr tää Maisii pabye kumikumira palipulan ta ninnas kalantaki wa ya ba Kaisan ahai na wapi vaks bakat waya Barasin kulilanta kaya Para que no se quede en el mundo, no se quede en el mundo. ¿Qué es lo que me gusta? el cual uba pain antakansa waldwual antakansa waldwual wapen walwal takansa pain pali wapen walwal takansa para naha walwal grisma walwal grisma numba matawal sip takaya kaka kau anwansa kaysa wal palikahensel kli baks bilaw na sa ati help wal muna pati yon wal wal grisa para numba matawal sip takaya kaka kau anwansa kaysa wal palikahensel e asil ka ba pulkan ka ba baks bilaw na sa ati help wal muna pati yon wal wal grisma wal wal grisma wal wal grisma para matawal sip kawan wansa uba pain uba pain uba pain kawan wanka matal kam matal kam matal kam kawan wala uba pain uba pain matlal kam yawan na wala wal grika barat numba matawal sip pas kaya kaka kau anwansa matlal kam uba pain kaysa na hawi na palikuli baks bakat waya Una cliwalpa ni káhensel la bigta kaya, el pormundia palipuli, baka tuaya, barasin, wal, 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 para wal, an, takiba, baks bilaw na saka ya, anta kisa, wal, wal, brisma, ili wal, may dekat, anta kisa, kaysa wal pa ni káhensel la bigta kaya, 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 baks bilaw na balbis saka, el pormundia palipuli, kunaw itin, balbe na haminit, kaya, palipuli, wal, wal, brisma, para wal, may dekat, anta kisa, el pormundia, palipuli, mal, kaysa wal pa ni káhensel, wal, may dekat, anta kisa, wal, wal, brisma, para kaya, wal, may dekat, anta kisa, anta kisa, kaka, uba pa ni, uba pa ni, wal, wal, brisma, wal, brisma, wal, may dekat, anta kansa, matlal kahabi, matlal kahabi, matlal kahabi, takansa, uba pa ni kaysel, matlal kahabi, takansa, kuna, nahanung di kala, nahanung di kala, nahanung di kala, paskaya kaka, nahanung di kala, paskaya kaka, jyawan kau, wal, 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 cehal, Creo que es verdad que no se estarealentemente y asegurarnos de volver a hacer esto, sino que no se hagan las fronteras de estos problemas. Cuando sí necesariamente hay algo que se apasiona de hacerlo, y la que te voy a matla el carajo por el grisima para que me diga que te ha y me diga que te 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 diga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!